Vienen a residentes de una comunidad de San Francisco de Macorís, les construyen una obra pero ahora tienen otro problema y están protestando por eso. Vamos a ver el problema con Félix Vargas. Venga, asunto. Preocupado por la situación que atraviesa actualmente el inicio de la construcción de un puente, los residentes de la comunidad de Mirabel de esta ciudad de San Francisco de Macorís protestaron exigiendo una intervención por parte de las autoridades. En el cruce de Mirabel, que la compañía que está haciendo el puente nos dañó los desagües aquí, estamos full de agua aquí y tenemos que nos metan las cantarillas para nosotros poder cruzar. Ni los niños pudieran pasar esta mañana para la escuela. Cuando llueve se mete el agua a muchas casas de aquí del sector de Mirabel, entonces la compañía de los puentes tapó el registro del agua y mira, como tú puedes observar, el aguacero que se hace ahí, todas las casas de por aquí alrededor, incluso la de por ahí se pueden enfocar, mira, allá, esa agua da ahí que da a la cintura. Los moradores de la referida comunidad indican que los equipos pesados que con frecuencia transitan en la zona han deteriorado la vía pública, así como el sistema pluvial de algunas residencias provocadas por las inundaciones. Eso se iba a un día y le echaron un chiste de material y ya. Las condiciones de nosotros, mire, que la casa mía es como una piscina. Vea, con dos bombas, para ponerle a dos bombas, a sacar el agua. Los protestantes nos detallaron el nombre de la empresa que ejecuta la obra y que está ocasionando el deterioro de las vías públicas en esa comunidad. ¿Se irán a comparecer de nosotros o no? Hubo que llegar a ese extremo que aquí nunca, yo tengo 48 años de edad viendo aquí, y aquí nunca se prendió una goma ahí, nunca. Y miran a qué van a llevar la comunidad, a ser obstáculos en la calle. ¿Por qué? Porque las autoridades no funcionan. Los residentes en Mirabel quemaron neumáticos y lanzaron basuras a las calles para llamar la atención de las autoridades y busquen una pronta solución a los problemas que hace semanas le aquejan. Desde San Francisco de Macorís para CDN, Félix Vargas.